Ese apoyo en San Jorge, especialmente en Montelíbano. Vamos a ganar, no tengo duda, vamos a ganar el municipio de Montelíbano. Yo he sido un hombre de hechos, de hechos políticos que han cambiado vidas. Y no lo digo sacando pecho, sino que el trabajo da frutos, el esfuerzo da frutos. Cuando demuestras el compromiso con el pueblo, el pueblo te lo retribuye. Por eso no tengo duda que uno de los municipios donde obtendremos victoria para la gobernación será el municipio de Montelíbano. La gente dirá, pero es que el hombre no es de allá. Pero como te lo digo, la gente hoy quiere más hechos y menos palabras. Siendo congresista, hay que ver la gestión de cada uno de la gente que hicieron por sus subregiones. Entonces, pregúntenle a la gente, ¿estuvieron la oportunidad de hacer? ¿Qué hicieron? Pregúntenme a mí, ¿qué hicimos? Estadio de fútbol Pedro Villalobos. Páneles solares, proyectos de páneles solares. Llevamos la vía que comunica a Montelíbano con Buenavista por el Anclar, que luego termina en Rusia. Llevamos la universidad en la ESAP, en el colegio del CESU, donde ya va por la cuarta promoción de acceso a la juventud a la universidad. Llevamos proyectos para 500 familias ganaderas del municipio. Llevamos proyectos de pavimento urbano. Dejamos ya listo la construcción del alcantarillado y la petar de Montelíbano, porque hoy se está contaminando el río San Jorge porque no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya dejamos ese proyecto. Siendo congresista, dejamos ese proyecto listo para que le pongan solamente los recursos. Entonces, Kevin, esos hechos políticos cambiaron vidas y cuando uno demuestra que cuando se quiere y se puede, la gente lo reconoce. Chica Noticias informa y tú eliges. Elige.